Bueno, no vamos a decir Acá siempre hablamos de que no vamos a hablar De la edad del entrevistado Si lo que te puedo decir para ayudarte Que es mi última entrevista de 50 años Así que vas a tener el honor De que la última entrevista Con 50 te la hice a vos Pero hablando en serio Soy misionero Sé que estuviste por esta A transitar el camino de los residuos Y en este caso residuos patógenos hospitalarios ¿Cómo se te despertó entender la problemática De los residuos generados en los centros de salud? Bueno, principalmente se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien Nos están diciendo que se escucha bien Esencialmente, digamos, esto nace El proyecto nace A partir de Una tecnología nacional De Iraola Y compañía Que ellos diseñan Y desarrollan, digamos, un proyecto De mitigación De los residuos patógenos A través de la Trituración y molienda Por la inactivación Por el monstruito de sodio Este Este proyecto Motivado también Por el Banco Mundial Y por En ese entonces Estoy hablando De hace unos cuantos años atrás Casi diez años atrás Por el Ministerio de Salud de la Nación Motivó, digamos Al desarrollo de una tecnología Que hoy Podemos Misionaria Justamente Con respecto a la pandemia Dado que es Una de las Este Una de las Tecnologías Homologadas por la OMS Para mitigar el COVID-19 Vamos a hacer un alto ahí Sebastián Vamos a hacer un alto ahí Vamos a ir despacito Porque tenemos una hora para hablar Y pregunto Perfecto Tomado en cuenta Con importancia Este tipo de tratamiento Porque Entendemos que Siempre alguna crisis Nos pone En el candelero Al tema ambiental ¿No? Pero antes de la pandemia ¿Había volumen? ¿Había preocupación Por el tratamiento De estos residuos? Mirá Yo creo que Hasta Hace Diez años La verdad es que No había Mucha Tensión Con respecto A Qué hacer realmente Con este tipo De residuos Peligrosos Sino que Esto Yo creo que A nivel nacional Hubo una Digamos Motivó El crecimiento Exponencial ¿Sí? Porque en diez años Más o menos Estamos hablando De que hubo Este Un crecimiento Alrededor de El 150 Al 160 Por ciento Nosotros Tenemos comprobado Más o menos En registro Porque Hay 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 Justamente Una trazabilidad Que nosotros Yo creo que A nivel nacional Justamente Homologada A través De ISO 9001 Lo hacemos Por recolección Hacemos Tenemos una trazabilidad Por lote Y a nosotros Desde hace cinco años Digamos En la Solo en la provincia De La Rioja Tenemos registro De un crecimiento Del 70 Por ciento Claro está Que El COVID Ha cambiado Muchísimo Digamos No solamente La 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 cuestión Digamos Del volumen Final Debido A que Si bien Encontramos Una Una disminución Muy clara Digamos En lo que es Patogénico Regular Digamos Y también Digamos Esto también Disminuye Este Considerablemente No solamente En hospitales Tanto públicos Como privados Sino que también En centros De salud ¿No es cierto? La Esta Digamos La demanda Creciente En estos últimos Cinco años También tiene que ver En el caso Puntual de La Rioja Que nosotros Al tener una planta De tratamiento De residuos Se ha tomado Conciencia Claramente En lo nocivo Y contaminante Digamos Que este tipo De residuos Como disposición Final En cielo abierto En un gilzo Normal En un basural Normal Digamos Sin Estamos hablando De gilzo Sin tratamiento En cielo abierto ¿No es cierto? Donde muchas veces Dentro Todos sabemos Que dentro De estos predios Gilsu Hay Digamos Mucho comercio Este Muy informal Este Que justamente Abre las bolsas Y demás Y esa problemática Podemos decir Que se disminuyó Hoy a cero Con respecto Al trabajo Que venimos realizando Es decir Que se tomó Conciencia Sebastián ¿Cómo? Te decía Es decir Es decir Que en este último tiempo Se tomó Conciencia Sobre la problemática De la hospitalaria Bueno Eso es bueno Y hago Y hago otra pregunta Que puede llegar A ser odiosa Pero creo que Marca la realidad Cuando hablamos De residuos Hospitalarios O de patógenos Los centros privados Son los que Más disponen Digamos De recursos Y pueden Entender Desde lo económico El gasto Que es El tratamiento De este tipo De residuos En el caso De La Rioja Y en el caso De ustedes Con SANA ¿Cómo han vivido La experiencia Para el tratamiento Y deposición De residuos De centros hospitalarios Que son públicos? Porque el Estado Normalmente Lo que le pasa Es que está Muy mal De finanzas ¿Se entiende? Sí Entonces Mirá ¿Cómo el Estado Trabaja con este tema También? Entendí perfectamente Esa pregunta Pablo Esa pregunta Es clave Y solamente Alguien que conoce Realmente De residuos Peligrosos Da justamente Ahí En el ¿Por qué? Porque el sistema Público Entendió Digamos El gobierno O los gobiernos En este caso Entendieron Que debía existir Digamos Un tratamiento De este tipo De residuos El más nocivo Que existe Dentro de un Predio Girussum Solamente Mostrándole Lo que pasaba Solamente Demostrando Este En forma Tangible Si Lo que ocurría Antes Por ejemplo Te doy un dato Nosotros Tenemos Cuando arrancamos Con este Con el desafío De Encima En este tipo De tratamiento Que en ese momento Era muy innovador Encontrábamos Era muy difícil Hacer Un Trazar Digamos Porque Muchas veces Estas bolsas rojas Terminaban cerca Del predio basural Terminaban en la ruta En algunos barrios Se quemaba En algunos lugares Públicos La mayoría De las veces Al no Nosotros Si bien en la rioja Estamos adheridos A la ley nacional Digamos La regulación De los municipios Es bastante Era Fue bastante Complicado Tuve que crecer Digamos El sistema Público A la par De De la planta ¿Sí? Con un procedimiento Común ¿Sí? Tratando De entender Que El sistema Que la planta Como empresa Y el gobierno Somos un sistema No es que Podemos trabajar Fraccionado O sea No es que va El gobierno Por un lado Legisla Y regula Por un lado Y la planta Y hace el tratamiento A disposición final Con su recolección Y se terminó No Es un sistema Entonces Poder entender Fue un proceso De tiempo Para poder pasar Después al sector Que te puedo decir Que costó mucho más O sea Nos costó más Implementar Un sistema Procedimental En términos De bioseguridad Que hoy Que hoy Tiene sus frutos Con el tema De COVID Aclaro Porque si no Sería una catástrofe ¿Se entiende? Sería realmente No por la planta en sí Sino porque no hay No hubiese un sistema De De Resguardo Barrera De bioseguridad No habíamos A saber qué hacer Con las bolsas O sea La verdad Hubiese sido Catastrófico Pero Más allá de eso Una de las consecuencias Digamos De maduración Entre La planta Que es una Empresa joven Todavía Y el gobierno En ese proceso De maduración Fuimos Caminamos juntos ¿Sí? Este Tres años Hasta que Arrancamos Digamos Con el sector privado Donde El sector privado Nos costó muchísimo También Porque vos imaginate Que dentro De los costos Cuando Vos analizás Como empresa A mí me pasa Cuando analizás Como empresa Si bueno Te suma Un costo Considerable Porque realmente Tenés conciencia No conciencia ambiental Solamente No estamos hablando Solamente de medio ambiente Estamos hablando De la salud De los pacientes Estamos hablando De la salud De los Del personal De la salud De la gente Que nos cuida Entonces Lamentablemente Te digo Hoy Digamos Con COVID Eso Es como Como si fuera Por decirte Una guía Hoy Esos procesamientos Lo tenemos como guía Lamentablemente Y también Se puede decir Que lamentablemente Se pone en valor La planta Su capital humano Que tenemos Un capital humano Maravilloso Porque tenemos Nosotros Una historia De triple impacto De empresa De triple impacto Muy muy rica Porque Los chicos Todos los chicos Que trabajan hoy En la planta Provenían Del sector De la construcción A pesar De los requerimientos Técnicos Que en un principio Se nos había impuesto Y demás Y fue un Resulto Fue Fue un Éxito Fue realmente Un éxito Reconocido También Por la gente De Iragola Los dueños De la tecnología Y demás Tanto así Que En el transcurso De los años Con la fortaleza De este tipo De tecnología Que la verdad Que nosotros Digamos ¿Cuál es el factor Preponderante Del ST150? El ST150 Llega al operario Llegó el residuo Después de ser trazado Y recolectado Y comienza a procesar Es just in time ¿Sí? Y ahí A esto quería llegar La planta Tiene Un equipo Que se llama ST150 Ese equipo ¿Cómo llega La Rioja Y cómo empieza A operar En La Rioja Y cuál es la tecnología? La tecnología Del ST150 Es muy clara Es Yo sé que a la gente De Iraola Hay cosas Que las voy a decir No les gusta Después me van a criticar Y seguramente Tendremos discusiones Al respecto ¿Y Iraola Es el fabricante Del equipo La gente de Iraola? ¿Son los fabricantes Del equipo? Sí, exactamente Donde Este Digamos Los Los chicos De Iraola Ellos Sientan base En su mayor fortaleza Que es la reducción Del residuo Nosotros tenemos Una reducción Prácticamente Hoy Hasta del 40 Al 50% Eso nos permite Nos permite Reciclar O sea Nosotros somos La primer planta En el país Que recicla El residuo patógeno Lo llevamos A los Z Y a los Quines Tenemos Un proyecto Digamos Mucho mayor De ladrillos sociales Con la UTN Y demás Pero estaba en desarrollo Antes del COVID Y con el tema De COVID Se había frenado Justo cuando estábamos Arrancando Con el tema De ladrillos Pero volviendo Al tema De la tecnología Decía que Decía que Mis amigos De Iraola Se iban a enojar Conmigo Porque para nosotros En la planta La mayor fortaleza Que tiene Es el Yachting time ¿Por qué? Por la forma De trabajo Nosotros El SP Nos permite Operar en tiempo real Recolectamos En el momento Que recolectamos Nos está Permitiendo Tener una política De no acopio Nosotros No tenemos Acopio en la planta No acopiamos Residuo patógeno Creo que esa fortaleza Es enorme No solamente Por el tema COVID Hoy Sino Esencialmente Porque El acopio Es contaminación Está ligado A la contaminación ¿Sí? Cuanto más tiempo Esa brecha De tiempo Genera Más allá De los Legados Más allá De los Influentes Más allá De un montón De cuestiones Solamente El mismo Depósito No en nuestra Planta Sino Estamos hablando En los nosocomios En el generador En sí Lo que le decía El generador Nosotros Nos proponemos Disculpame Nos proponemos Una brecha Con un objetivo De no más De 8 horas De procesar El El residuo ¿Sí? Una vez generado O sea que Imaginate Imaginate Que lo generó Y nosotros Tranquilamente Si tenemos Alguna parte Anatómica En 2 horas Lo podemos ir a buscar Y lo podemos procesar Y eso A eso justamente Quiere ahí ¿Cuánto es la demora En ir a retirar Este residuo Del nosocomio Del centro hospitalario O del centro De sanidad Y llega a la planta Vos me decís Que en 2 horas Lo podés procesar Una vez que entra A procesamiento ¿Qué se le hace A este residuo En el tratamiento Dentro de la planta? Una vez Una vez que Una vez que se genera El residuo Con las Tenemos Un nivel Digamos De residuo De riesgo Que podríamos decir Por ejemplo En el hospital General Este Donde tenemos Este UTI Donde tenemos Cirugía Donde tenemos Este En el materno En el hospital De la madre y el niño Tenemos maternidad Y digamos Este Las derivaciones Del interior De la rehoja Es al 90% O sea que se concentra En estos dos Hospitales generales Nivel 1 Y nivel 3 Imagínate que El volumen Que se maneja Es mucho Sin embargo Nosotros trabajamos A políticas Enocopio Una vez Nosotros Pasamos a Recolector Según la Ley 24.051 Que te Te está pidiendo Digamos Que en un Manifiesto Cada parte Generador Recolector Operador Le den asiento En ese documento ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está Una vez que pasamos ¿Está conectado con Wi-Fi y el teléfono ¿Todo bien ahí? Sí, sí Tengo Wi-Fi Por ahí se va Y viene la Va y viene la La cuestión es que Una vez que hacemos La recolección Nosotros Trazamos En la Ruta ¿Se escucha? Trazamos En la Ruta Y le manifiesto En la Ruta Nosotros Hemos Habistado Solamente Si cumple Ciertas condiciones ¿Se escucha? ¿Se entiende Hasta ahí? Se escucha La gente está diciendo Que está ok Perfecto Perfecto Entonces Una vez que llegó a la planta Le da la conformidad Y pasa Al nivel de proceso Hay una transferencia De ese residuo Por cámara Porque tenemos una cámara La llamamos cámara de contingencia Porque en realidad No acopiamos Al residuo Tenemos una cámara Refrigerada Por mantenimiento Correctivo Preventivo Que podamos hacerle Al equipo No sé Al ST Se pesa Se configura El PLC Automáticamente O sea La computadora Digamos De 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 Ese proceso Se asienta En un documento Y automáticamente Comienza el proceso El proceso puede ser Va a depender mucho De la carga Si Puede ser un proceso De Nosotros habitualmente Estamos trabajando En 60 65 kilos Normalmente Donde se va a procesar 40 minutos Ahí Viene un proceso De molienda Y trituración Este Con la inactivación Digamos Que se inyecta Hipoclonito de sodio No No con el agua Porque el agua Lo activa O sea Entra el agua En forma Independiente Y La inyección Es por aire Es comprimido Del Hipoclorito Para que llegue A cada parte Del residuo Esto es una Cuestión Fundamental Digamos Porque En razón A eso El otro día Tuvieron La entrevista Con el doctor Geronazo Con la universidad De medicina La universidad De barceló Trabajamos Nosotros Dos años Justamente En términos De calidad Este Para poder llegar Al reciclado Tuvimos dos años De estudio Hicimos un trabajo De investigación Muy fuerte Con respecto a eso Y La Luego de la inactivación Pasa Digamos Este producto Que es Ya está Triturado Y molido Pasa A un sector De reciclado Hoy Actualmente Estamos Trabajando A un 50% Solo con la Recolex Con la parte De reciclado Por el tema COVID Tenemos ciclos Independientes O sea Trabajamos Nada más Que Con otro turno Para todo lo que es COVID Y dejamos Este ciclo Digamos El ciclo Regular Para el patogénico Que no está Contaminado Por decirlo así Una vez que Digamos Que este producto Nosotros Digamos Teníamos Teníamos Antes de COVID Digo Teníamos Porque el proyecto Con la universidad Tecnológica Justamente era Que lleguemos A octubre O a noviembre De este año Con el 100% Digamos De La disposición Final Reciclada Hoy Digamos Ha cambiado Muchísimo Pero Enormemente Esa estrategia De la Justamente Porque Estamos Mitigando COVID En domicilios De COVID Positivos En Centros De aislamiento En Puntualmente En lugares Donde Están Haciendo Tratamiento De COVID Positivo Entonces La estrategia Y su logística Que es sumamente Compleja Porque pasamos De 52 puntos De recolección A 96 Puntos Y esto Seguramente Va a Seguir Aumentando En Razón Hoy La Rioja Está en 50 casos Entonces El aumento Ciertamente En Volumen No de Patogénico Regular Sino de COVID Positivo Es considerable Antes Antes Que Entremos En El Residuo COVID Para Que La Gente No No Se Le Mezcle En Los Procesos Terminemos Con El Proceso De La Planta La Planta Llega A Un Reciclado Con Ese Reciclado Se Produce Ustedes Dicen Un Residuo Sólido Urbano Nosotros Decimos Residuo Sólido Urbano Pero Digamos Antes De Llegar Al Reciclado Tuvimos Te comentaba Estos dos años De Trabajo De Investigación Que te comentaba El otro día El doctor Geronazo Justamente Logramos Generar Digamos La 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 idea Era Que hacer Con esa Disposición Final Porque Ciertamente La disposición Final Lo podemos Certificar Como Residuo Urbano Como RCU Pero El tema Es que El residuo Seguía presente Por más Que Exista Una El residuo Seguía presente Entonces Los chicos Justamente Los chicos Que trabajan En la planta Con ellos Comenzamos A trabajar En Un proyecto Digamos De Primero Queríamos Un producto Para aislar ¿Sí? Un producto De aislación Porque Tiene un Porcentaje Muy alto Podríamos Decir Casi Un 60 Y pico Por ciento De plástico Dentro De De ese Producto De la Composición Donde 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 Cierta Existe Cierta Homogeneidad Entre lo que es Poroso Plástico Y otros Elementos Como por ejemplo Agujas Y demás Lo que es parte Anatómica Desaparece Totalmente Justamente Por la acción Del hipoclorito De sodio Pero El producto Que mejor Salió Era justamente La La Loseta Y La Doquim ¿Por qué? Con la acción Del hipoclorito De sodio Descubrimos Que La Fragua Es mucho Más Rápida Y el Producto Es mucho Más Liviano ¿Sí? Estamos trabajando Actualmente En los costos Justamente Porque queremos Un producto Competitivo En una Doquim Para Este Justamente Para Para Falta ¿No? Así que bueno Nos quedamos ahí El desafío Justamente Era Poder Reciclar El 100% Pero bueno Vino COVID Y la verdad Es que El trabajo Y la responsabilidad Y el compromiso Que tomamos Con este desafío De 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 hacer La recolección Del RCU Digamos El residuo urbano De En los domicilios De los pacientes positivos Este Es enorme Entonces Lo tomamos con mucha seriedad Y el foco Hoy está puesto en COVID Más que nada Levanto la mano Así nos vamos entendiendo A la distancia Y Sebastián Bueno Para los que se van uniendo Y hay algún arquitecto Y algún técnico ahí Que estuve viendo Que se unió a la charla Llegamos a este proceso Donde De un hospitalario Ustedes le hacen Una inertización En la S350 Va hacia un reciclado Y llegamos a las losetas A estos adoquines Que ustedes Utilizan para Caminos Para veredas Vos decías recién Muchas veces La aparición del residuo Posible COVID-19 Entonces Acá me pregunto Y es lo que se pregunta A todo el mundo ¿Qué pasa Si este posible Residuo De COVID De positivo De COVID-19 Entra En la cadena De producción O tiene Otro tipo De tratamiento Es decir Dentro del hospitalario Si se crean Dos corrientes Yo soy De los que acá Publica y dice Que hoy hay que hablar Que dentro de los hospitalarios Hay dos corrientes El hospitalario común Y el posible O positivo COVID-19 ¿Ustedes lo trabajan De esa manera? Si exactamente Nosotros tomamos Lo tomamos Y el procedimiento Es exactamente igual Que Un residuo patógeno De hecho Lo estamos trazando Igual Generamos El mismo procedimiento Logístico Con toda La misma normatividad De bioseguridad Esto fue Muy importante Porque como ya teníamos Justamente El hábito Nosotros Usamos EPI Antes O sea El equipamiento Pertinente A las barreras De bioseguridad La usábamos antes O sea No hubo un cambio Lo que si se cambió Fue el tratamiento Seguimos Esta línea Abrimos dos ciclos Totalmente diferentes Digamos Para que Justamente Seguimos Todas las directrices HOMS Con respecto Al uso Del hipoplorito De sodio Sabemos Que la trituración Y la molienda Lo inactiva Realmente Porque llega A partes donde No es que quedan Vórtices O algún lugar Donde se puede Esconder Digamos El virus No Primero Estamos notando Virus No bacterias Arranquemos Por ese lado Entonces La destrucción De la molécula Sabemos que En la acción Del hipoplorito De sodio Es total Principalmente Porque trabajamos A 10.000 Partes por millón Nosotros no trabajamos Con la bandina Si Hay por ahí En algún momento Escuché Que si nosotros Le poníamos La bandina No, no Esto es Hipoplorito De sodio A 10.000 Partes por millón Si En el proceso Cuando Pusimos La bolsa En la tolva Lo pesó Configuró El equipo Y Automáticamente Entró El cloro Al sensor El sensor Detecta Que está Por debajo De los 8.000 Automáticamente El equipo No funciona O sea No funciona El proceso Entonces Te garantiza Esa calidad Antes de que La bolsa Entra a la tolva La estoy hablando De las bolsas cerradas Exactamente Entonces Estos dos ciclos Que solamente Difieren En tiempo De proceso Porque hoy El ciclo Que es un ciclo nocturno Nosotros procesamos Esto a la noche Justamente Es el doble De tiempo En la configuración Del equipo Solamente Para garantizar La destrucción Total Del virus Sebastián Ahí te hago un alto Porque justamente Hablábamos Que hoy Son dos corrientes Distintas Si bien Lo sacás Desde el mismo Digamos Generador De un centro De salud Pero acá Tenemos un tema El residuo Patógeno Normal Vos lo retirás Y lo podés Procesar El residuo De COVID La otra corriente Que estamos hablando Necesita un proceso Estacionario Tengo entendido De 72 horas Y además Rotulado Ese residuo Lo estaciona El generador O te avisa A vos Y se estaciona En tu planta No Lo estaciona El generador Lo estaciona El generador En este caso Porque estamos hablando De residuo urbano Lo estaciona En este caso En el centro De aislamiento O el domicilio Y nosotros Un lugar Un lugar específico COVID Digamos De calor Justamente Para que Tenga Una etapa De calor Y estacionamiento Previo Por eso Están totalmente Divididas Las partes Cuando hablamos De procesos Y el just in time Hablamos De patógeno Regular Que era lo que Veníamos haciendo Con el Reciclado La parte De patogénico Regular Entra y se hace El just in time Normalmente Como siempre Entonces Por eso Tuvimos que Dividir Los ciclos Y en este caso Si vos Después que te aseguras Que cumplió Las 72 horas Podés procesarlo Totalmente Podemos ¿El proceso Difiere? ¿Cómo? ¿El proceso Difiere O es el mismo Proceso Y la misma Dosificación De clorito De sodio? Difiere Difiere En tiempo De proceso Le damos Un poquitito Más de tiempo Casi Casi El doble De tiempo Solamente Para garantizar La inocuidad Solo Para garantizar La destrucción Total De la molécula O sea Esta cuestión De De los controles Que nosotros Tenemos Este Con respecto A la calidad Del hipoclorito Para que el hipoclorito No se degrade ¿Sí? Y tenga La concentración Exacta Es vital Digamos Para Esa disposición Final Digamos Clara Y en el caso De La Rioja Para también Instruir a mucha gente Porque la verdad Nosotros estamos En la temática Pero hay gente Que como siempre Digo Conoce El sólido urbano En la bolsita Lo deja Y después no sabe Ni la ruta De la gestión Ni la disposición De ese residuo En el caso En el caso de Yo ser Un posible COVID-19 En La Rioja Se utiliza La triple bolsa Se utiliza La triple barrera Nosotros usamos El sistema Triple Mase Es uno de los sistemas Digamos Que te genera Mayor barrera Digamos En la manipulación Digamos De la bolsa La otra cuestión Con el RCU El mayor De los riesgos Por eso es que Tomamos nosotros Cartas en el asunto A solicitud De gobierno Provincial Porque justamente La municipalidad No realiza Este tipo De 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 recolección Fue justamente Aplicar Un procedimiento Muy claro En base A las directrices Que veníamos Que nos venían Que veníamos tomando Del Ministerio de Salud De la Nación Y uno de ellos Está relacionado Digamos Con el tema Del triple envase La desinfección previa La acción Del La acción Del 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 Trasvaso Porque Normalmente El que no trabaja Con recibo patógeno Cuando ve Una bolsa negra Hay una acción De bolseo Este tipo De Imaginate Que vos Bolseas Esta bolsa Y cae al piso Abre Hace un desastre ¿Sí? O sea No hay Ni plan De contingencia Que te salve Porque Por lo general Este tipo Más allá Que está demostrado Que el RCU Tiene una carga Viral Positiva Más baja Que justamente En los centros De tratamiento O en los centros De aislamiento De aislamiento Donde se hace El tratamiento De pacientes En forma directa Por la segregación Y otro Otro tipo De cuestiones Es peligroso Entonces Trabajar Justamente Con el RCU En ese sentido Nosotros Lo tomamos Exactamente Igual Que al RCU Patógeno De hecho En el hospital De clínicas Actual Virgen de Fátima Que es El centro De aislamiento Para COVID Positivo Donde se los trata A los pacientes Justamente Comenzamos A trabajar Ya hace Hace unos días Con RCU Con bolsa roja Si Directamente Tanto En útil Como en internación Y en guardia Con bolsa roja Con el positivo Para que Justamente Porque tomamos Al RCU COVID Justamente Como patogénico Tenemos un sistema De trazabilidad Más allá De Digamos Del rótulo Del formato Que tenemos Tenemos un sistema Muy claro De trazabilidad Mucho más ahora Que ese Ejercicio Que nosotros tenemos Con el seguimiento Del residuo Hoy Nos es muy práctico Para poder Segregar Los residuos En plan Y en este caso Se utiliza después Para Una materia prima O se desecha Se desecha Automáticamente Bueno Ya llegamos Digamos Entendemos Que una corriente La común Se puede Reutilizar Y la corriente Posible De COVID-19 Se desecha Y está clarísimo ¿Por qué? Porque la verdad Podría llegar A tener Algún contaminante Y no se quiere Correr ese riesgo Y me parece Muy lógico Totalmente La tecnología La tecnología Es una ST-150 Hoy ¿Qué capacidad La planta De ustedes Puede procesar Y a qué porcentaje Están trabajando? Cada reactor Tiene La posibilidad De tratar Cuatro toneladas Diarias Si tenés Dos equipos Estás tratando Ocho toneladas Que es Un poco Nuestro objetivo Justamente Adquirir Otro ST-150 Que es El desafío Y el objetivo Este año Que se aceleró Con el tema COVID Se aceleró Muchísimo Con el tema COVID Justamente Para poder Tratar Las provincias Vecinas Que tengan COVID positivo Y que no Tengan Operadores Que traten Justamente De esta forma Ese tipo De residuos Sebastián Justamente ¿A qué capacidad Están trabajando? ¿Qué porcentaje Hoy de capacidad Están trabajando? Estamos trabajando Entre las Cuatro y doce toneladas Cuatro y doce toneladas Es decir Que todavía Hoy tenés Un remanente Para poder trabajar En capacidad Diaria Muy chiquito Estamos ociosos En términos De tratamiento Por eso Pregunta Vos hablabas De traer Residuos De otras jurisdicciones El gobierno Nacional Hoy plantea La preocupación Por la creciente Generación De este tipo De residuos Y además Convengamos Que todavía No hemos llegado Al pico Ojalá La curva Se siga Aplanando Pero entendemos Que esto Tiene que crecer ¿Vos crees Ves Viable O posible Este plan De gobierno De poder abrir Como quien dice La barrera De las jurisdicciones Para poder recepcionar Residuos de otra provincia Porque hoy El gobierno Sale a decir Por un lado Que sí Desde lo técnico Quiero saber Mira Desde lo técnico Y justamente Nosotros Que estamos Que estamos En esto Te diría Este De lunes a lunes Porque acá nosotros Tenemos Este día de feriados Ni nada No existe Eso en términos Igual que Igual que el hospital Nosotros trabajamos 24 horas Y estamos Y estamos Viendo En términos Logísticos Sería muy Práctico En este momento Para otras provincias Por ejemplo Poder Enviarnos A nosotros Buscar el residuo Con la peligrosidad Digamos Que amerita Un COVID Hoy En un basural ¿Se entiende? Estamos Claro Eso Eso es Tremendo Eso es Tremendo Entonces Claro que Considero Muy viable Muy viable Principalmente Porque Al Al residuo COVID Vos también Tenés Un tiempo Digamos Para Para dejarlo En resguardo Entonces No es que Tenés que salir Corriendo a buscarlo Que tenés que traerlo Con urgencia Para procesarlo No La verdad Es que Que si Se tomaran Directrices Con respecto A esta política Por supuesto Con todos los controles Que merece El caso Sería Sería Fantástico Porque disminuiría Inclusive El riesgo En provincias Que ni siquiera Tienen operador Para Bueno Y ahí está La otra pregunta Una sería Recepcionar Desde La Rioja A las provincias Vecinas ¿Qué posibilidad Hay de instalar Este tipo De plantas? Porque A ver No se Estar una planta De la noche A la mañana Pero La característica De este tipo De plantas Permite En determinado Tiempo Más cortos Poder ¿Poder Armar Una estructura Similar A la que hay De sana En La Rioja? Sí Normalmente Hace 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 El foco De registrar Marca Y Trabajando Con la gente De Iraola En un joint Venture Que tenemos La cuestión Es que Planteamos Un sistema De franquicias Para Justamente Trabajar En las provincias Que no tenían Operador O bien Municipios Muy grandes Que tuvieran Este tipo De necesidad Inclusive Hablamos Con 4 o 5 Provincias En este caso Obviamente Después del COVID Estas negociaciones Frenaron Pero Normalmente La instalación De una planta No lleva Más de 60 A 90 días En este tipo De tecnología Donde La verdad Que Por ahí Tardás Más tiempo En capacitar A la gente O sea En el capital Humano En instruir Digamos Toda la base Procedimental Que es esencial Para el funcionamiento El sistema Es Esencialmente Con un capital Humano Que trabaje Con ciencia Con compromiso Sumar Al sector Público Sumar Al sector Previado Para trabajar Como sistema No sirve De nada O sea Es un acompañamiento Mancomunado No Yo la pregunta También te la hacía Porque Uno estuvo Investigando El tema De residuos Patógenos Estos días Con mucha Más profundidad La verdad Que el COVID Nos hizo Mirar Atentamente El aumento Exponencial De hecho Hay artículos En España Que En menos De un mes Se ha generado O en dos Tres días Se ha generado Lo que se generaba En un año Nosotros No estamos Llegando A esos niveles Pero si creemos Que aumenta Exponencialmente Esto Y empezó A haber una discusión Los técnicos Que dicen Que la logística Encarece mucho En materia De residuos El transporte Siempre Encarece mucho El tratamiento Entonces por eso Te preguntaba Esta definición De poder Armar Este tipo De plantas En otras provincias Por lo que vos me decís Es viable Pero también Hay que ver De donde salen Los recursos Ustedes tienen Capacidad hoy Financiera Y la posibilidad De incorporar Este tipo De plantas Si hubiese Requerimiento En provincias Vecinas O en otra Parte del país Si Normalmente Cuando El canon Del tratamiento Está asegurado Donde te ampara La ley En provincias Donde están adheridas La ley nacional O donde están reguladas Con una ley similar No hay ningún problema Nosotros Nos podemos Trasladar Sin problema Podemos instalar Como te comentaba Justamente Porque estamos Trabajando fuertemente Con Iragola Para Tratar de expandir Y tratar de que se conozca Este tipo De tecnología Que encima Es nacional Si vos me dijeras Bueno no Es una multinacional Que viene De este No no Somos Es puramente nacional Es puramente nacional Entonces La verdad Es que Por ahí te hablo Hay un No sé Hay un Dejo de pasión En mí Porque O mucha pasión En mí Porque Esto ha sido Realmente un esfuerzo De muchos años Si Tanto para Iragola Como para SANA Para ambos En el desarrollo De esta tecnología Y hoy Digamos Con mucho orgullo Podemos decir Que hemos empujado Digamos Todos juntos Un solo proyecto Si Con frutos Y éxitos enormes Entonces Justo Es increíble Lo que ha ocurrido Porque Nosotros veníamos Digamos Con toda esa fuerza Encima Somos De una planta Con mucha innovación De triple impacto Que está reciclando El residuo Y llegó el COVID Pero el COVID En ese sentido Lamentablemente Nos ha jugado Muy a favor Más allá De lo que digo Lo lamentable Que es El COVID en sí ¿No es cierto? Porque se puso En valor Se puso en valor Lo que hacemos Se puso en valor Este proyecto Hermoso Digamos Que Inclusive Nosotros no tenemos Registro En otro lugar Del mundo De la forma Que venimos trabajando Así que Imaginate Que La intención De expandirse A nivel nacional Y de que Realmente nos conozcan Y cómo estamos trabajando Es muy importante Vos ahí comentabas A la pasada Que se puede hacer Pero Pero Todas las provincias Ven la problemática O hay provincias Que La verdad Esto Se van a encontrar Que les va a estallar Como quien dice En la mano Porque Me parece que Hablábamos al principio De la nota De que no había Cierta conciencia Sobre el patógeno ¿Cómo es la recepción En algunas provincias Por decirte En el norte De nuestro país ¿Se recepciona De esta manera Que digo yo? Y es difícil Porque nosotros Si bien tuvimos Varias reuniones Y fuimos convocados Y demás El proceso El proceso Este Es complicado Digamos Muy difícil Que creo que ahora Se ve exacerbado Digamos Por el tema de COVID ¿No es cierto? Entonces Es algo que Obviamente Has cambiado Entonces Ahora sí O sea No es que la bomba Le va a explotar La bomba se explotó Ya está ¿Sí? O sea Ahora tenemos que salir A remediar Bueno ¿Cómo lo remediamos? Esa cuestión Es Hay que planificarla Hay que pensarla Muy bien Y demás ¿No? Por eso La puesta en valor Justamente hoy Yo creo que De todos los operadores A nivel A nivel país Es muy importante Justamente Vos hablás De la puesta en valor A nivel país De todos los operadores Que es importante ¿No? Pero también sería importante Que a través del Consejo Federal Del Medio Ambiente El COFEMA Se trabaje Secretario de Ambiente La Rioja Y Santiago Transmite esta preocupación Y entiende La problemática Pero vemos a veces Que Algunas provincias Todavía no entienden Que puede haber Estructura nacional Que pueda remediar Este tipo de problemática ¿Ustedes cómo ¿Cómo lo ven A nivel nacional? Dejamos La Rioja Dejamos Ya COVID Porque Digamos Dejamos COVID Porque ya lo tenemos Es una realidad Y hoy Estamos en un escenario Donde aumenta El residuo patógeno ¿Vos ves que se determinan Acciones Digamos Políticas públicas Se determinan Para poder favorecer A nivel nacional Porque es la discusión Que tenemos todos A veces en La Rioja Si esta tecnología O en Jujuy no Por decir una provincia ¿No? A nosotros nos tocó Una experiencia La verdad Que es muy buena Porque En este caso Justamente El Quien preside El COFEMA En Santiago Azulay Nos apoyó Enormemente No hoy Digamos Con esta situación Con este escenario Si no Venimos trabajando Con él hace 5 años 4 años atrás Entonces Ese proceso Madurativo También Bueno El acompañamiento Como yo decía El acompañamiento De la parte Pública Tiene que ver Digamos Con un ambiente Que nos acompañó Por supuesto Que era un desafío Y por supuesto Que Al comienzo Digamos También hubo Existía una mirada Así No de desconfianza Mucho menos Porque la tecnología Era innovadora Pero Ciertamente Más allá De que el camino Lo hemos hecho Juntos En el caso Puntual De La Rioja Te repito De La Rioja En ese sentido Fue exitoso Pero son realidades Totalmente Diferentes E inverosibles Del que ocurre Hoy En La Rioja No quiero decir Otra provincia No voy a mencionar Otra provincia Ni mucho menos Pero Demográficamente Con otras Realidades Socioeconómicas También Pero Yo creo Que hoy A nivel Nación A nivel Nación Esa Mirada Digamos Tiene que ser Muy espectral Justamente Por estas Diferentes Realidades Hoy Los casos COVID Cómo se presentan Donde La cuestión Demográfica No tiene absolutamente Nada que ver Suman Porque hay una Ecuación Pablo Yo no sé Si sabes Hay una ecuación Kilos Cama Digamos Por cada Nosocomio Que te da Como resultado Aproximadamente El volumen De patogénicos Que vos estás manejando Provincialmente Pero Esas realidades Difieren mucho Hoy en la maternidad En algunas provincias Te sacan Hasta 4 o 5 kilos Por cama Cuando el promedio 1 o 2 1 kilo 1 kilo 200 Entonces A eso me refiero Y esa mirada espectral Por parte De Del gobierno Debería ser No sé Esto es Digo Es una opinión Y nada Caro Debería ser Digamos Con una amplitud Digamos Mucho más Mucho más Abierta De tal vez Lo que venía haciendo Hace unos años Atrás Donde por ahí Se cercenaban Acciones Que estaban Referidas solamente No a la operación Sino a la recolección Si vos Si vos recolectabas O sea La ley En términos De la 24-051 Que un poco La visión era Si vos recolectabas Estaba mía O sea Pero claro Se vos recolectás Pero eso no es Disposición final ¿Se entiende? No, cuando También te disposició En ese sentido Yo veo Digamos que Más allá No sé si por la acción De COVID Y demás Nosotros tenemos Digamos un acompañamiento Mucho más fuerte En este momento Por parte de Nación O por lo menos Veo que Hay cuestiones Que realmente Se están Desarrollando Que nos parecen Sumamente interesantes Sí, fíjate Lo que vos decías Que ustedes Vienen trabajando De antes De hecho Ya tenían La planta funcionando Y los encuentra El COVID Pero Yo hablando Con técnicos De Nación Me dicen Que es una necesidad Y como siempre Uno lo que quiere Levantar Es que se levante Esa barrera A veces En casos de emergencia Como es esta emergencia Sanitaria Me parece que El COFEMA Tiene que ser más abierto Entender Y las provincias Tener esta posibilidad Esta posibilidad No solo a veces Desde lo legislativo Sino también Desde lo técnico Y entendiendo En el caso de ustedes Como vos bien me decías Es una tecnología nacional Lo cual La tenemos Al alcance de la mano Y la tenemos En tiempos Que la verdad Si tuvimos tiempo Para armar Otras necesidades A nivel sanitario Que me parece muy bien El tema de establecimientos Camas Prepararnos También prepararnos Con el tema ambiental Porque yo siempre digo Hoy nos estamos Dando cuenta Del tema sanitario La discusión En esta época De la cuarentena Es el tema económico Que muchos economistas Y muchas industrias Y pymes Lo necesitan Y es Hasta Súper lógico Pero también Lo esencial Es el tratamiento Y el cuidado Del ambiente En este caso Ustedes Como hacen patógenos Va de la mano Pero hay muchas actividades Que se deben Controlar Sebastián Llegamos a los Últimos tres minutos Y te voy a proponer Un pequeño juego Porque anduve Investigando algo Sé que te gusta Navegar mucho Me contó Un pajarito Pero Supongamos Que tenés Un vaso De whisky Y un habano Y pasó Covid ¿Qué esperás Vos como argentino ¿Cuál sería El mensaje Que esperás Desde sana Desde la planta Para que Ambientalmente Este país Empiece a entender Y conozca Un poco más De todo lo que es La operatoria ¿Qué esperás? ¿Cuál sería Tu satisfacción Sentado en un sillón Con este habano Te propongo Hoy es bastante Bastante difícil Poder decir eso Porque nosotros Trabajamos Así como los médicos Los enfermeros El personal de salud Trabaja en trinchera Nosotros trabajamos Estamos en la trinchera Y es Está bastante complicado El tema de De poder darse El lujo De un tiempo así Con la cabeza Pensar No pensando Justamente Todo el tiempo En esta situación En este escenario Yo lo que te puedo decir Es que Para mí Nosotros Nuestro caso Nuestra realidad local Hoy Tal vez dentro de un tiempo Hablamos Y tenemos Una planta Tenemos O dos plantas Tenemos distribuidas En el resto del país Con realidad Y totalmente Y me van a encontrar Sumamente ofuscado Por tal o cual realidad Hoy La realidad Es que Nos consideramos Exitosos No como empresa Sino como sistema ¿Sí? Porque Estamos trabajando En forma Mancomunada Más allá de Sí De toda la problemática Todos los días ¿No? Y a veces De problemáticas diarias Y las cuales No duermo No me dejan dormir Porque Más allá De Te estoy diciendo Bueno Me siento Orgulloso De este proyecto De la gente Que acompaña De Sin lugar a dudas Mira te cuento Una anécdota rápida Si se puede Hace un par de días ¿Sí? Llamo a A mis chicos Viste Que Que Vos Te imaginás Que no son mis empleados Son Son parte de una familia Digamos Que ha fundado Este proyecto Y Yo Lo estoy notando Porque a mí me pasa En la calle Que con el uso Del EPI Con el uso De todo el equipamiento Te estresás Te estresás Pablo Te estresás mucho Porque llega un punto En En Tiempo Digamos que empezás A cometer errores Pero Pero Son errores Digamos Hasta Hasta Muy Muy tontos Porque Por el cansancio Y el estrés mismo Entonces yo Noto en eso En ellos O sea No 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 porque ellos Comentan errores Mucho menos Sino porque lo estaba cometiendo Yo Yo venía Estresado Entonces digo No Era algo motivador Encima Ahora viene el primero de mayo Y no podemos hacer Ni siquiera un asado O sea Es tremendo Esto Y les decía a los chicos Hoy Hoy Más que nunca Hoy Más que nunca Hoy Más que nunca No pueden bajar los brazos Porque si llegamos hasta acá Si con el esfuerzo Que nos llevó tantos años Haciendo las cosas bien Y con la convicción Que tiene cada uno Cada uno de nosotros Justamente en este camino No podemos bajar los brazos Y la verdad Es que Lo que yo les decía a ellos Era que Yo Iría a mil guerras Con este tipo de soldados Justamente por el orgullo Que tengo De este tipo De llevar a cabo Este tipo de proyectos Pero con respecto Al tema Al tema Del gobierno Nosotros En este En este momento La verdad Es que Estamos con una Con una simbiosis En el sistema Que estamos trabajando Tan malcomunadamente Que El gobierno O sea Está en acompañamiento Lo que nos acercie Lo que nos acercie Que nos acercie Lo que nos acercie Es que Es que Nos acercie A la misma Es que Gracias por ver el video